Embececernos es una de las demostraciones de amor más importante que podemos hacernos a nosotros mismos. Pero cuando se habla de glamour y de elegancia, el maquillaje sería el complemento perfecto para nuestro look. Así que bueno, desde Letoal te estamos proponiendo un nuevo taller que es fácil, es rápido y en pocas horas podrías estar aprendiendo todos aquellos secretos y trucos de los profesionales. Bueno, estamos ahora con Karen Flores, esta nueva profesional que también viene de la mano de Letoal. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes Marisa, un placer estar acá, la verdad. Un placer es mío porque detrás de cámara uno va hablando, va descubriendo a las personas y en este descubrir esta profesional que tiene que ver con Letoal y que viene a hablarnos acerca del cuidado de nuestras manos, de nuestras pestañas y bueno, en general de la estética, ¿no? Sí, en esta oportunidad vengo a comentarte acerca de dos cursos puntuales que son a los que estoy a cargo en Letoal. Son uno de ellos, el curso de uñas esculpidas, ¿sí? Le comento a la gente, porque hoy por hoy si bien es una técnica que está en auge y que ya muchos conocen y que usan a diario, hay quienes no saben, escuchan uñas esculpidas y no saben qué es, ¿sí? Las uñas esculpidas es realmente un arte, es el arte de crear, de formar, de esculpir una uña con un largo deseado, logrando que esta mano sea la mano de la mujer, sea una mano prolija y bella en todo momento, ¿sí? Verdaderas obras de arte hechas en un pedacito de uña, que van a decir, ¿cómo hace? ¿cómo hizo? Es verdad, es verdad. En principio cuando arrancamos a difundir esta técnica, sí que es relativamente nueva acá, la gente la solicitaba mucho para eventos o cosas puntuales. Hoy por hoy es una técnica que se usa para diario, De hecho, sería bueno que todos sepan de que toda mano se puede esculpir, siempre y cuando sepamos qué técnica tenemos que realizar, ¿sí? Entonces, es más, no solamente es una técnica que la utilizamos para embellecer la mano femenina, sino que también tenemos muchas chicas que recurren a nosotros porque vienen de repente con un problemita de onicofagia, ¿sí? La onicofagia es el hábito de comerse las uñas. Entonces, nosotros esculpiendo esas manos, esculpiendo esas uñas, y entonces lo que hacemos es proteger la uña natural para que esta persona pueda erradicar la onicofagia. Y entonces, son muy importantes. Ayer también uno va a aprender esos pequeños tips que hacen que el resultado final sea el óptimo, porque bueno, uno también va a aprender a cuidar la uña justamente que estás hablando vos, que es la uñita nuestra, la natural. Por supuesto, en el curso, que es un curso de cuatro meses, con el cual se dicta una clase semanal de tres horas, se ven todas las técnicas, ¿sí? O sea que la persona que, el profesional que salga, después de haber cursado ese curso, realmente va a poder trabajar sobre cualquier mano, ¿sí? Eso es lo importante, porque hoy por hoy los eventos sociales, como los spa para las nenas, los cumpleaños, las quinceañeras que se juntan en el quincho antes de la fiesta, propiamente dicho, o las despedidas de soltera, tienen mucho que ver con todo esto, mismo en las fiestas, ¿no? En determinados eventos hoy vemos que, tanto el maquillaje social como, o artístico de alguna manera, o este tipo de trabajo en uñas, se está utilizando mucho como un souvenir que se llevan en las fiestas. Que bueno, eso es traído de modas, que se van, digamos, acercando a nuestro país, traídos de otros lados. Sí, de hecho, todo el tiempo. Nosotros sabemos que Letual es una institución en que está a la vanguardia de todo lo nuevo. Entonces, a raíz de eso, también, no solamente le expresemos a la gente el curso de niñas esculpidas, sino que también vamos a estar brindando durante todo el año talleres de técnicas avanzadas de niñas esculpidas. Sí. Vamos a ir a una breve pausa, y ya seguimos más con este curso que tiene que ver con el cuidado y la estética de nuestras manos y también de nuestro rostro. Un minuto. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!